Steam Deck Valve está optimizando Steam OS para ganar un extra en autonomía, ¿cierto? ¿Están preocupados con la batería ahora? Se puede, digamos, obviamente, la optimización de Steam OS Se puede configurar varias cosas como el brillo de la pantalla se baje automáticamente Que la pantalla se bloquee rápido y ese tipo de cosas te ayuda a consumir menos Por ejemplo, dejar de alimentar algunos botones del Gamepad mientras no estás jugando Obviamente no todos, porque los usas para navegar en el menú, pero algunos otros sí Veamos qué más dice Para conseguirlo, sus desarrolladores de Linux han estado realizando cambios en el controlador de código abierto Radeon Vulkan Que Steam Deck utiliza para controlar el sombreado de velocidad variable, el variable Rated Shading, BRS Los cambios en el controlador que están revisando actualmente podrían ayudar a la batería de Steam Deck Dure más de lo que se esperaba en un principio Incluso a dar tan esperado dispositivo de gaming de gama portátil Un siempre bien agradecido aumento de rendimiento en los juegos compatibles Lo más interesante que se puede lograr con este dispositivo Es que se haga una comunidad fuerte entre los desarrolladores de los juegos Palve Y la comunidad en sí en general Y empiecen a hacer este tipo de cosas Mejoren Vulkan Mejoren Empiecen a desarrollar cosas para que la batería dure más Para que los juegos corran mejor Y ganamos todos con eso Porque se optimizan los juegos para dispositivos entre comillas poco potentes Con lo que puede ser bastante interesante en el futuro Muchas veces los fabricantes, los desarrolladores de videojuegos Se olvidaban de los dispositivos poco potentes Y optimizaban sus juegos pensando en 3080, 2080 y tarjetas de ese estilo Al tener este Steam Deck, donde pueden vender muchos juegos Y tener video integrado RDNA2 De 8 unidades de cómputo solamente Una especificación es por debajo de las consolas De Play 5, de Xbox, de la Xbox One S Perdón, de la Xbox Series S La Ianeo es una locura Es mucho más cara así La Steam Deck tiene Tres versiones La diferencia Es principal Es la cantidad de almacenamiento La más barata que cuesta 399 Tiene un 64 GB de almacenamiento De una velocidad Lenta Lenta Igual es más rápido que un HDD De estos discos mecánicos De estos Voy a aprovechar que tengo uno aquí para mostrarlo Estos discos mecánicos clásicos Estos tienen 180 MB por segundo Una velocidad bastante lenta de lectura y escritura Pero Llevamos 20 años con ellos ¿No? Igual La memoria del Del Steam Deck es más rápida que eso Pero aún así Queda corto comparado con Una NVMe de P6 Press 3 P6 Press 4 Entonces Se le puede meter Una Una micro SD En el fondo tiene acá una ranura Por aquí creo O por acá arriba Y se le puede meter una micro SD De un Tera Algo así O bien es caro una micro SD De un Tera Pero es lo que Valve recomienda Una Quieres mucho almacenamiento Mételo una micro SD grande No recomiendan Cambiar El NVMe adentro Dicen que está muy cerca del Wi-Fi Si pones Compras tú un NVMe Por ahí en la calle O cualquiera Podrías Hacer Interferencia de señales Recordemos que Que el Que el Joy-Con de la De la De la Switch Tuvo algunos problemas de ese tipo El Wi-Fi de la Switch No era muy bueno Era como corta distancia Valve está recomendando No cambiar el NVMe Y si quieres más almacenamiento Mételo una Una micro SD de un Tera Una micro SD de dos Tera Si quieres Pero evitar tocar el NVMe Obviamente El Voluntad tú Y a querer hacerlo No Obviamente la gente Lo va a hacer Pero Valve dice que Podría generar Interferencia O sea ellos Más o menos Intuyen que algo puede pasar Entonces Pero está la opción Obviamente le puedes meter Un NVMe De un Tera Pero el NVMe Tiene que ser cortito Muy cortito El más cortito De todo A ver si lo Si lo pinchamos Acá están Estos son los tamaños Este es como el normal El de 80 de largo No lo pone completo Lo pone el tornillo Que atrás Pero hay más corto El Steam Deck Usa este de acá El más corto De todo El 2230 Son los más caros De encontrar También Por supuesto Entonces tú quieres Esto de acá Esto de acá S Si lo buscan En el comercio Encuentras Pero son bastante Bastante caros Entonces no va a estar Ultra fácil Ampliarle La memoria Es como el tamaño De una tarjeta De Wi-Fi Entonces Esa sería como La primera La primera pega Y ojo Que uno dice Oye pero el almacenamiento No es tan importante No Si es muy importante Porque Recordemos que Call of Duty Modern No El World War II Terminó Pesando 240 GB Juego que La gente juega Que es un juego Que se vende Todos los años Se venden 20 millones de copias 30 millones de copias Y La gente va a querer jugar ¿Y dónde lo metes? En la memoria 64 GB No cabe En la de 256 Te va a caber un juego No te va a caber Tampoco Y En la De 512 Estás obligado A comprarte la más cara De 512 Te va a caber un juego O un juego y medio Entonces Es uno de los temas Principales Oye este Juegos que pesan menos 70 GB Con la de 64 GB No te va a caber Obvio que tiene que meter El sistema operativo Que pesan unos 10 GB Más o menos Así que te quedan 50 GB No te entra casi Que ningún juego AAA Pero Se entiende Que uno le está metiendo Una micro SD Grande ¿No? Pero dicen Que no es tan rápido Está como El debate Ahí ¿Cuál es la solución Correcta O económica Para Para sortear El El tema Del almacenamiento Porque la gente Va a querer Meterle Seguramente Emuladores Seguro Se va a tener Que tener ¿Dónde tienen las ROM? Va a tener que tener Varias tarjetas Micro SD Probablemente Como un Un Estuche De De hartas tarjetas Como para irlas cambiando No 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 ¡Suscríbete al canal!